Quiero que me atropelle un auto ya. El bananero la pasó como el orto. Bueno, para muchos que no saben, el bananero está en la Argentina y es una verdadera celebridad de internet. En épocas prehistóricas de la net, donde sus videos eran los más populares de la época, entre el 2003 y el 2010, mucho tiempo antes de que exista YouTube. El bananero está en la Argentina hace unos días y ha estado de visita en diferentes programas vía streaming. Se presentó con Martínez Martín, Lucuitas Rodríguez, con Guilla Aquino, donde se han adaptado a su forma ácida de hacer humor y su personalidad tan particular. Pero esta vez le tocó en Luzu TV. En el programa Pachu Stream Master, que conduce Pachu Peña con parte del elenco de Pelíros sin codificar, no la pasó muy bien. Con nosotros aquí en Pachu Stream Master. El bananero. Bananero. El original. Al principio había arrancado bien entre carcajadas y hasta el mismo bananero tirándole flores a Pachu por sus comienzos en video match. Pero a medida que iban pasando los minutos, se empezó a apagar un poco la onda de Pachu. Mírenlo. Un saludo al bananero. ¡Qué grande! Y con un abrazo, digo, es como un... Te pego un chotazo así con un campanazo, ¿viste? Digo, depende de la emoción. Estoy muy emocionado, Pachu, la verdad que tengo que decir que sos uno de mis mentores, mis grandes inspiraciones, cuando te veía con ese bulto gigante, este... ese bulto gigante que sacabas a pasear, este fue una inspiración gigante para mí. ¿Qué era el que quedó atrás todo eso por aquí? ¿Qué era el que quedó atrás todo eso por aquí? Esto es verdad, me estoy cuidando porque tengo como... Sí, cositas que va a salir. ¿Cómo se llama esto que te cuelga acá? No los huevos, digo el... ¿La cola? La glotis. La glotis se llama, tengo la glotis inflamada. Ah, mira. ¿Estás engripado o no? Yo creo que es porque había una gorda en el avión que tenía, se estaba tirando muchos pedos de concha y este... Y dice que te entra eso, viste que los pedos te dejan conjuntivitis y los pedos de concha es como que te joden la garganta. ¿Hay alguna diferencia? Puchillos. Nacho, ¿querés quedarte, Brie? Piloteo la voz. Piloteo la voz. Piloteo la voz. Cabe destacar que la forma de hablar del bananero no es apta para todo el público y a veces incomoda un poco, pero tratándose de Pachu Peña era algo que tenía que explotar. Bueno, no pasó. Perfecto. Sos de detectar, sabés bien de dónde viene. Sí, a veces visualmente lo podés ver, pero es como que... Es como un souvenir, ¿no? Cuando lo parás de pecho te das cuenta ahí. Bien, bien. Para mí. Tienes que pegarlo. Bueno, Neymar es un tipo que le gusta la joda. Sí, le gusta. Se falla a Arabia. Y si va a Arabia es que quiere que le caiga en el pecho. Perdón. Y ahora en Miami parece que hay tiburones merluceros, ¿viste? En serio, porque por las bolsas que tienen, comen merlu. Y te comen ahí. Yo el otro día fui nadando porque vi un pacocho. Digo, no para mí, porque yo ya abandoné eso. Pero... ¿En serio viste un bulto? Vi un bulto ahí. ¿Lotando? Y fui... Era un cubano con la pieza parada. ¡Qué lindo, qué lindo! Qué lindo programa. En un momento de la nota, entra de escena el personaje de Robin y el bananero quedó a un segundísimo plano. Quedó a un costado, como tratando de entender de qué la jugaba. Gustavo Pavan y Javi Fernández trataron de remar la nota, rebotando algún que otro comentario del bananero, pero a Pachu se lo notó molesto. ¿Eh? Pues todo el mundo se pregunta ¿Quién va a ser el próximo Batman? ¿Quién va a ser el próximo Robin? ¿Y quién va a ser el próximo Robin? ¿Quién? Nunca. ¿Usted es Robin desde qué año? Robin Draco Robin. Desde 70. La primera, blanco y negro, hermano. Usted subió de arriba en una mansión hermosa, me imagino que también. ¿Y quién estaba al lado de Batman cuando subía por la pared? ¿Vivía en alguna habitación, una suite, todo para usted o no? En un momento el bananero tratando de meter una frase, pero era obvio que no la estaba pasando bien. ¡Ah! ¡Está metido! ¡Y gigatuda! ¡Qué onda! ¿Trabajaba qué? ¿Estuvo ahí usted? Yo escuché que el gatudo es la pija más grande que vos. ¡Te cura el empacho con... Como frutillita del postre, el bananero tratando de explicar el contenido de su perfil de Instagram. Increíble. Hago referencia, digo, a muchas cosas de los videos que hago. Algunos son que apelan a la nostalgia porque muchos recuerdan este video que saqué hace años. Otras son referencias a memes más nuevos, a cosas de shows. Vamos a entrar, ¿eh? Así que hay una variedad bastante... ¡Vamos, disfrutemos de acá, de la invitada! Mirá. Buenísimo. Mirá, con azaro. Chiqui bueno. Eso es... Tirando gente que... Así se compartían los videos en 2007, 2008, entonces... Lo que tenía que ser la nota del año, uno de los momentos más graciosos, con una eminencia en las redes como el bananero, fue de lo más decepcionante. Muy poco aprovechado el invitado como uno de los próceres de internet sin siquiera sacar un poco de lo mucho que producen las notas del bananero. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Somos random. ¡Gracias por ver el video!